Estamos trabajando en la coordinación de deporte con un amigo que es Facundo Herrera, en la cual tratamos de dar cómo es respuesta en lo que se puede a todo lo que tiene que ver con el deporte, la actividad física, la recreación también, y bueno, lo concerniente a lo que tenga que ver con la vida sana y promover también la prevención y todo eso. Lo que buscamos es eso, que se incremente, que cada vez estén más ocupados y generar actividad y lo que tenemos aquí en Junín de los Andes es la falencia por ahí de espacio en temporada invernal, que el clima generalmente a veces nos juega una mala pasada respecto a algunas actividades, pero dentro de lo que se tiene se busca que los chicos estén ocupados. El gimnasio municipal que lo administra normalmente, o sea, en los últimos tiempos el CEF, y bueno, coordinamos con las instituciones para que los horarios y los espacios estén mayormente ocupados. Empezamos a veces a las 8 de la mañana y terminamos a las 12 de la noche prácticamente todos los días y con distintas actividades, ¿no? Así que dentro de lo que se puede programar para contener o para que los chicos tengan un espacio de recreación en invierno, como decía, el clima nuestro es bastante complicado y eso hace que le saquemos el jugo, como quien dice. Lo que buscamos desde la coordinación de deportes es impulsar a las instituciones que se están formando para generar también otros espacios y otros lugares para que los chicos tengan las disciplinas nuevas que van apareciendo, las modalidades que surgen para que se desarrollen. O sea, dentro de lo que nosotros podemos coordinar e impulsar, desde el municipio se trabaja para que los chicos o los clubes también que se están formando tengan un crecimiento paulatino. La verdad que en ese aspecto los clubes que están renaciendo y las instituciones que se están formando de a poquito con distintos, como es, agrupaciones de deportistas, van creciendo día a día. Nosotros lo que buscamos es que los chicos busquen o tengan accesibilidad a todas las disciplinas, buscamos que las instituciones puedan llegar con su mensaje de promoción y actividades que hacen generalmente para que el chico tenga alternativas. Hablábamos del clima, bueno, por ahí se ha buscado también hasta que los chicos tengan alguna actividad en invierno para combatir justamente el tiempo de ocio adentro de casa y que puedan salir de alguna forma para que estén ocupados.